Hola a todos en YouTube, si me ven nuevamente a mi canal de Estudios Enrique para hacer una nueva reacción para el canal y si vamos a reaccionar a un amigo de un suscriptor que me pide que reaccionara al video de su canal y pues vamos a ver que tal está este video, es el día del plátano remix AMB así que pues vamos a ver que tal está, vamos a reaccionarlo en 3, 2, 1, ahora ¡Canelita! ¡Es el día del plátano! ¿Qué? 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 What the fuck? Está muy gracioso, escuchar esa canción junto con el MV es súper gracioso. Es muy entretenido decir eso, son un montón de MV, yo de eso los he visto, otros no los conozco, pero sin duda lo hay como nada, es muy bueno. Recuerdo cuando este capítulo era Monster Monster, siendo una fe... muy gracioso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta entonces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!